Ayer puse el sol a remojo, quise volver a ser el perro verde Hoy tengo los ojitos rojos, estuve bailando con la mala suerte Le he contado mi vida entera, brindando de al aire mi voz cazallera Bailé su vestido, borracho de pena, me debí la razón, me fumé el corazón Y no volveré a verte, no pude juntar el agua con aceite Y cuando las estrellas salen, ya estoy colgado del girón de un sueño El mundo entero no me vale, ayer por la noche me estaba pequeño Y plantando un tiesto sin tierra, me invento otro mundo De puertas abiertas, en donde los besos no se van a mierda Voy buscando otro yo, alipio trompicón Ya he vuelto a perderme, no pude juntar el agua con aceite ¿Qué quieres tu compañera, pa' cuando vengas conmigo? ¿Qué es lo que puede ofrecerte un Santiago de caminos perdidos? Un costurero en los hilos, que han enredado mi vida Soy el que no tiene sitio, soy el pellizco pa' cuando te olvidas De que soy el perro verde De que soy el perro verde ¡Gracias! 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 Déjame ladrar en tu alcoba No ves que se está encapotando el cielo Así no llorarás tan sola Si quieres me afisas pa' que muerda el suelo Que estoy hecho a pintar mis suelas Del color del polvo de donde yo quiera Mis sueños pasean por cualquier acera Me he asomado a mi cordón de jugo, mi amor Y te he visto esconderte No pude juntar el agua con aceite Hoy siembro a punzón Mi cuerpo de ignios caminos Me hago el amor Sin mirarme a ceño fruncido Luego rompo con to' En lo que dura un cuchito de vino Me vuelvo pincero Nadando la piel de mi sino podrido ¿Qué quieres tú compañera? Pa' cuando vengas conmigo ¿Qué es lo que puede ofrecerte? Un salteador de caminos perdidos Un costurero en los hilos Que han enredado mi vida Soy el que no tiene sitio Soy el pellizco pa' cuando te olvidas tener ¡Gracias!